Uno. Bienvenidos. Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad a los estudiantes de segundo año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Y como lo pueden observar en la diapositiva, hoy vamos a trabajar con los métodos operativos. Obviamente, dándole continuidad a nuestro libro y ya sabemos en qué página vamos a trabajar hoy, ¿no? Vamos a trabajar en la página correspondiente a la 57, ya que toda la semana nosotros estamos trabajando dos veces el razonamiento matemático y por lo tanto todos tenemos que estar en la misma página que el profesor, ya que todos en conjunto estamos resolviendo los ejercicios, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, sin más preámbulos vamos a conocer entonces lo que es esta definición de métodos operativos. Entonces dice así, para aplicar este método el problema debe presentar la siguiente característica. Hay dos cantidades, siempre tienen que haber dos cantidades para poder trabajar, una mayor que la otra, obviamente, para hacer la comparación de casos, originándose uno de ellos sobre el otro, uno sobrante y uno ganancia, o un faltante llamado pérdida. Los problemas se resuelven conociendo la diferencia total unitaria. Para cada problema va a haber fórmulas, ¿ok? Y las fórmulas las estamos viendo allí. Todas las fórmulas tenemos que quizás no aprendernos las de memoria, pero sí recordar cómo trabajar estos métodos operativos para que pueda funcionar, ¿ok? Entonces, como usted ya conoce y hemos trabajado con estas fórmulas, sé que va a ser muy fácil para ustedes, porque aparte que tienen las fórmulas y algunos ejemplitos, nosotros podemos irnos más adelante para ir atendiendo estos casos, ¿ok? El ejercicio número uno, profesor, siguiendo el criterio de cada una de las fórmulas que usted está viendo ahí, son una, dos, tres, que tenemos cuatro, cinco, incluyendo el método de equivalencia, que lo vamos a trabajar también el día de hoy. Entonces, conociendo todo eso, usted puede resolver esto. Nosotros tenemos entonces los cuatro primeros ejercicios, son seis que vamos a hacer el día de hoy, con los métodos que van del rectángulo, que usted ya conoce, entonces, o del cuadradito, ¿no?, que tenemos allí. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un cuadradito, ¿ok? Siempre nosotros dibujamos un cuadradito y dice así, si el grupo de estudiantes se sienta de tres en tres, si un grupo de estudiantes se sienta de tres en tres, vamos a ver, colocamos un tres por aquí, dice así, en las bancas del aula sobran dos, sobran dos, colocamos entonces que hay un sobrante de dos, ¿ok? Entonces, pero si se sientan de dos en dos, colocamos un dos por aquí, se quedarían en pie seis alumnos, se quedarían en pie seis alumnos. ¿Cuántos estudiantes hay en el aula? Hay que verificar eso. Bueno, siguiendo la fórmula, sabemos que esto que está acá es el valor negativo, ¿verdad que sí? Y esto que está acá es el valor positivo, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que tener en consideración para aplicar el criterio o la fórmula como lo hayamos descubierto, ¿ok? Entonces colocamos número de bancos, siempre todos atentos a escribir lo que el profesor está escribiendo para no atrasarnos o tomar un CAD para que yo pueda hacer mi libro, porque es la recomendación, ¿ok? Eso va a ser igual. ¿Y qué es lo que voy a hacer, profesor? Bueno, seguimos la fórmula. Pues la fórmula es súper, súper sencilla, porque nosotros tenemos acá un sobrante, vemos lo del sobrante y lo que falta de eso, ¿no? Entonces, para tener el criterio como tal, observamos la fórmula. Entonces, vemos que este va a ser el numerador. En este caso, tenemos acá que sobran dos sillas, pero hablamos de seis estudiantes que quedan por fuera. Entonces, por lo tanto, sería un seis más seis para completar, ¿no? Y de este lado sería un tres menos dos. Un tres menos dos, porque es lo que me está diciendo la fórmula, lo que obviamente la fórmula me da. Y luego me queda doce de este lado entre uno. ¿Cuánto me quedó eso? En doce, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el número de estudiantes, que es lo que yo tengo que ver, número de estudiantes, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Número de estudiantes, será igual a dos por doce. Profesor, ¿por qué dos por doce? Porque estamos hablando de si lo sentamos de dos en dos, ¿verdad que sí? Y es el criterio que continúa. La fórmula me sigue dando instrucciones de cómo trabajar. Dos por doce, ¿verdad que sí? Más el sobrante, que quedan de pie, perdón, sería entonces dos por doce, veinticuatro, más seis. Treinta. Treinta. Por lo tanto, hay treinta estudiantes. Y eso es lo que en bases generales y líneas generales yo tengo que hacer, ¿ok? No hace falta más, no hace falta menos. Hay nada más que seguir la fórmula y de esa manera yo puedo obtener un ejercicio limpio y puedo hacer mis clases sin ningún tipo de problema, ¿ok? Hay que seguir un criterio. Díganle si se envía los códigos a la zona de computación. Listo. Amigos, compañeros, estudiantes, vamos a enviar los correos, recuerden, para trabajar en el Classroom del profesor, ¿ok? Para todos los profesores. Así que, por favor, los que no lo han enviado, envíenlo para que pueda funcionar. Aquí se lo dejo en vivo también para que los que no se conectaron lo puedan escuchar, ¿ok? Ok, entonces tenemos acá el ejercicio número uno resuelto. Tomamos CAD, escribimos, hacemos para que pueda funcionar, ¿ok? El ejercicio número dos también es tal cual, dice, se acude a un mercado a comprar frutas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Inmediatamente ya estoy viendo una cantidad de valores, entonces voy a hacer mi rectángulo sin más preámbulos, mi cuadradito de una vez para que funcione. Entonces me dice, si compra 20 manzanas, si compra 20 manzanas, entonces le sobran 4.8, perdón, 4.8, hay que estar pendiente de las cantidades, ¿ok? 4.80 soles. Si compra 20 manzanas, le queda 4.80 soles. Pero si quiere adquirir 24 manzanas, entonces queda por acá abajito 24 manzanas, le faltarían 1.2 soles. Así que esto es básicamente todo lo que vamos a hacer, ¿ok? Por acá sabemos que está la suma, por acá sabemos que está la resta, y nosotros tenemos que hacer. Precio de la manzana, entonces sería, colocamos acá, precio, perdón, precio, de la manzana sería el siguiente. Vamos a ver entonces cuál es el precio de la manzana, chicos. El precio de la manzana sería entonces 4.80, ¿verdad que sí? 4.80. Vamos a ver quién me ayuda con la calculadora, con estos dígitos. Y obviamente sumamos 1.2, que es lo que falta, ¿no? O sea, estos dos se suman, es el numerador, y estos dos se restan. Entonces sería entonces por aquí 24 menos 20, es lo que tenemos que seguir nosotros de la fórmula. Más nada, no tenemos que hacer mucho. Entonces ahí está, seguimos la fórmula y funciona. 4.80 más 1.20, ¿cuánto es? 4.2, ¿cuánto es? 6. Exactamente, 6 entre 4, porque es lo que nosotros estamos viendo. Entonces nosotros simplificamos esto, y nos vamos a dar cuenta que cada manzana, ¿cuánto cuesta cada manzana? Si simplificamos esto. 3 medios. 1.20. ¿Perdón? ¿No escuché? Simplificamos entre 2, ¿cuánto nos queda? 3. 3.20. 3.20. Si dividimos 3 entre 2, ¿cuánto nos queda? 1. 1.5, porque 1.5 y 1.5 es 3, claro que sí, ¿verdad que sí? Por lo tanto, 1.5 cuesta cada manzana, ¿ok? Ahí es lo que tenemos que nosotros estar pendientes para resolver este tipo de ejercicio. Es todo lo que tenemos que hacer. La respuesta, entonces, te coloca, por lo tanto, por lo tanto, las manzanas cuestan 1.5, ¿ok? Y ahí tienen la respuesta final de ese tema, ¿ok? Espero que también hayan copiado y que haya prestado mucha atención, ya que son sencillos. Lo que hay es que seguir fórmulas, ¿verdad? Ok. Vamos a darle continuidad, entonces, a la clase. Espero que estén copiando, porque, como les decía, yo voy a revisar este libro como tal, ¿ok? Me van a pasar todo siempre, como hasta ahorita me han pasado las fotos, ¿ok? Vamos, entonces, al número 3. Si copiaron el número 2, me voy al número 3. Ahí está el número 2. Vamos ahora al número 3. No sé, algunas personas de repente están tomando captura. Los felicito a los que no. Pónganse las pilas y copien o me piden el permiso para copiar, ¿ok? O tomar. Otra vez, en mi empresa, ¿debo pagar el sueldo de mis empleados? Obviamente, aquí estoy viendo otra vez que me voy a ir con mi cuadradito, ¿ok? Estamos en el ejercicio número 3 y nos vamos con el cuadradito. Si pago 15 dólares, si pago 15 dólares, a cada uno de mis faltarían 400 dólares. Si paga 15 dólares, faltarían 400 dólares, ¿ok? Ya tenemos por ahí. Pero si le pago 8 dólares, o sea, si le paga mucho menos, si le paga 8 dólares, ¿cuánto le sobrarán? 160. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Número de empleados. Me dice, determina la cantidad de empleados de mi empresa. Ahí es donde yo tengo que trabajar, ¿ok? Número de empleados de la empresa. Entonces, sería... Yo tengo la respuesta. A ver, Víctor. 80. Vamos a ver, Víctor, si es verdad. Vamos a calcular y ya te digo ya que este ejercicio está tapadito y no lo puedo ver. Ok, vamos a ver el cálculo. Vamos a hacer el cálculo que ya nosotros conocemos, ¿verdad? Que sí, nosotros lo que tenemos que hacer es el cálculo. ¿Qué sabemos que es la fórmula que vamos a utilizar? 400, ¿verdad? Más 160. ¿Entre cuánto, Víctor, ya que tú lo hiciste? 15 menos 8, ¿verdad que sí, Víctor? 15 menos 8. Entonces, sería 400 más 160. Muy bien, Víctor. Claro que sí, sería 80 entonces el resultado. Muy bien, Víctor. Te acabo de ver. Felicidades. Tienes entonces que hay 80 empleados, ¿verdad que sí? Por lo tanto, hay 80, vamos a colocar hay, ¿verdad que sí? Hay 80 empleados. Es lo que usted tiene que hacer siempre, ¿ok? Siempre tiene que darme la respuesta afirmativa. Hay, es la respuesta que usted tiene que siempre quedar. Hay 80 empleados, ¿ok? Siempre tiene que colocar la respuesta, aunque el profesor la hable y no la copie, usted tiene que colocarla. Hay 80 empleados, ¿ok? A veces no lo copiamos porque se nos acaba la pizarra. Y, bueno, normal, pero siempre hay que hacerlo, ¿ok? Y de esa manera entonces yo trabajo sin ningún error, solamente siguiendo mi, ¿cómo te explico? Mi fórmula. La fórmula es la que nos va a nosotros a generar todo lo que tenemos ahí, ¿ok? Espero que, bueno, que haya sido de su agrado, de verdad que sí. Vamos entonces al número 4. Número 4, profesor, quiero que me muestre, por favor, para ver una foto. Ahí está el ejercicio número 3, sin ningún inconveniente. Vamos entonces al número 4, que también es un método parecido. Carlos vende camisa en el mercado. Ok, ya yo estoy viendo otra vez. Cuando yo vaya a hacer el examen, cuando lea eso y vea, ya sé que es mi rectángulo. Claro, obviamente sí sé cuál es la clase, ¿no? Tampoco es que voy a medio leer, no. Como ya sé cuál es mi clase, que es método operativo, ya sé que entonces va a funcionar con el cuadradito. Dice así, si cada una la vende en 12, ahí está, si cada una la vende en 12, ganaría 20 soles. Muy bien, ahí está, ganaría 20 soles. Pero si las vende a 11, pero si las vende a 11, ganaría entonces 14 soles. Es lo que yo tengo que tener en cuenta. Ganaría 14 soles. ¿Cuántas camisas tiene Carlos? ¿Cómo? ¿Perdón? Tiene 34 camisas. En este caso vamos a hacer un criterio diferente porque ya sería resta, porque estamos vendiendo, ¿ok? Estamos vendiendo y aquí sería diferente, ¿ok? Aquí estamos cambiando el criterio por ventas, por diferencia, ¿no? Estamos hablando de una diferencia. Aquí sería entonces el número de camisas. Número de camisas. Muy buena la participación, Víctor. Eso también nos ayuda a aclarar a nosotros las dudas de algunos compañeros. Entonces, como estamos hablando de una diferencia, entonces nos quedaría 20 camisas menos 14, ¿ok? Ahí cambiaríamos solamente el signo, nada más. Y 12 menos 11. Y eso sería todo, ¿ok? 20 menos 14 sería 6 entre 1. Entonces, ¿cuántas camisas tiene que vender? Carlos tiene 6 camisas para... Por lo tanto, Carlos tiene 6 camisas para vender, ¿ok? Y ahí está el resultado, entonces, de lo que yo estoy buscando. Simplemente lo que tengo que hacer es orientarme hacia el ejercicio y la fórmula y definitivamente va a funcionar. Le garantizo que va a funcionar si usamos la fórmula, ¿ok? Felicito a los que están participando, de verdad que sí. Muy bien, muy bien. Siempre es bueno hacer énfasis en eso, en la participación, porque lo están haciendo muy bien. Ahora vamos a irnos a otro ejercicio. Los que no copiaron de pronto porque se demoraron un poquito, bueno, aquí yo siempre les voy a dejar el ejercicio detalladísimo para que lo puedan resolver también y pueda funcionar en su libro. Recuerden que esto me lo tienen que enviar todas las clases, todas las clases, ¿ok? Ahí está, un par de minutos para que lo puedan ver. Listo. Vámonos entonces al número 5. Vamos al número 5 para darle continuidad. El número 5 vamos a trabajar con otro criterio, que es el criterio de método de equivalencia, ¿ok? Y esto también nosotros lo hemos trabajado, así que debe ser un poquito fácil para ustedes. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría este método de equivalencia. Una sastería cobra lo mínimo por hacer 3 sacos o 5 pantalones. Cobra lo mismo por hacer 3 sacos, ¿verdad que sí? Vamos a colocar 3 sacos. Cobra lo mismo por hacer 3 sacos que hacer, ¿qué? 5 pantalones, ¿ok? Vamos a ver la próxima a breve. Ahí está, cobra lo mismo por hacer 3 sacos y 5 pantalones. O cobra lo mismo por hacer 4 pantalones. Vamos a colocar la letra P, ¿verdad que sí? Y por 6 camisas, ¿ok? Y aquí colocamos la letra C para saber, pantalón, camisa. Y luego me dice, si por 7 camisas, si por 7 camisas, perdón, vamos a ver, si por 7 camisas, me dice la lectura, cobra 91 soles, si por 7 camisas cobra 91 soles, vamos a ver, cobra 91 soles, ¿ok? 91 soles. ¿Cuánto cobrará por elaborar 2 sacos? ¿Cuánto cobrará por elaborar, qué cosa? 2 sacos, ¿no? Y eso es en líneas generales lo que yo tengo que armar. Una vez que yo arme esto, 3 sacos, 5 pantalones, 3 pantalones, 6 camisas, 7 camisas, 9, 91 soles. ¿Qué es lo que yo tengo que armar? Prácticamente lo que yo tengo que hacer es armar mi criterio y empezar a trabajar, ¿ok? Es todo lo que tengo que hacer. Todo esto que está acá se va a convertir en una multiplicación. 3 por 4 por 7 por X, como lo hemos trabajado durante mucho tiempo. Y seguimos explicándolo para que sigamos entendiéndolo. Luego este otro método que está por aquí lo vamos a igualar. Sería 5 por 6 por 91 por 2. Eso sería entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿ok? ¿Y qué va a pasar con esto, profesor? Coloco X que va a ser igual. ¿Quién multiplica desde casa 3 por 4 por 7? Vamos a ver quién multiplica eso. 84X, profesor. 84X, bueno, es 84X, es 84, pero lo vamos a pasar a dividir, ¿verdad que sí? Vamos a ahorrar pizarra, lo vamos a pasar a dividir. Y esto que está aquí también lo vamos a multiplicar. 5 por 6 por 91 por 2, por favor, el que lo está haciendo. 5 por 6 por 91. 5.460. Muy bien, muy bien. 5.460. Y eso es lo que nosotros tenemos. Eso lo vamos a dividir, ¿entre cuánto? Entre 84, ¿verdad que sí? Si lo dividimos entre 84, ya va, que X me quedó como que fuera 84. Vamos a borrarla de ahí para que nos vayan a confundir. Entonces, ¿cuánto me quedó X? Si divido, ¿me va a quedar cuánto? 65. Muy bien, 65. Por lo tanto, la respuesta correcta sería, cobrará o cobraría 65 soles por los dos sacos. ¿Ok? Ahí está la respuesta. Entonces, X igual a 65. Por lo tanto, cobraría 65 soles por los dos sacos. Muy bien, chicos, por la participación. De verdad que sí, los felicito. Ahí está. Nada, nada complicado. Todo queda en orden cuando ustedes leen y practican y estudian. ¿Ok? Ahí está. Para las personas que no han copiado, les doy otro par de segunditos más para que les pueda quedar la clase. ¿Ok? Lo importante es que nosotros copiemos. No se les olvide copiar. No sé por qué se lo hago. Casi que se lo digo en todos los ejercicios. Si usted no copia, es porque realmente no quiere. Porque prácticamente hago un ejercicio, copia. Copia. Estoy pendiente más de que copien de que otra cosa. Quiero que tengan su libro ordenado y su cuaderno, porque es lo importante de estar en una clase virtual. Que nosotros sintamos que estamos en una clase también presencial. ¿Ok? Y bueno, de alguna manera que pueda funcionar y que pronto nos aliente a seguir haciendo ejercicio en la casa. Y bueno, mejorar nuestra condición cognitiva. ¿Ok? Siempre es bueno eso. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan disfrutado un poco más, que las matemáticas no se les haga monótonas, sino que más bien les empiece a gustar mucho más, viendo los ejercicios, las fórmulas y algunas otras cositas que son algunas veces divertidas para resolver. No sé ustedes, pero a mí me entretiene hacer este tipo de ejercicio y calcular. Y esa cosa es bastante significativo. Así que espero que estén entretenidos haciendo su cuaderno en casa, su clase, y que cada día aprendan un poco más. Y lo que no, bueno, preguntamos al profesor para recibir la asesoría necesaria. Muchísimas gracias por su atención. Dios les bendiga.